Mientras que en cambio el crío lo considera de lo más natural. No podemos salir, boom, rompe el cristal y ya está. No hay ningún problema. Y va con él. El niño yo digo que es un poco superdotado, tiene una cultura enciclopédica, lo sabe todo. Lo que no sabe lo lee, lee libros de medicina y mira a ver si se va a heredar o no la locura de la niña. Tiene un tío en el mar, que eso es maravilloso. Tiene un tío en el mar. Eso es maravilloso. ¿Cómo habla del mar? ¿Cómo describe el mar? ¡Qué maravilla! Y un tío, además, es fascinante porque es el tío, a lo largo de toda la película, es una especie de mito. Es de un mito para él, únicamente. Más que no recordar que al final no se le ve. No, señor, no se le ve. Existe porque le dicen, sí, sí, está bajo, pero no lo llega a ver. Es que era difícil ver a ese mito, no lo ha encarnado en un... Va a ser mucho mejor así. Pero yo el niño creo que es un niño mágico. Es un niño que tiene una sabiduría natural, que tiene un sentido de la bondad. No tiene miedo a nada, no tiene miedo no solo al muerto que resucita. Yo estaba buscando al autor, Garfield, León Garfield. León Garfield, no lo ha encontrado. No lo ha encontrado. No lo ha encontrado. Es una novela, sí. Es una novela que debe ser una novela preciosa. Sí, no, además, es una novela de 1700, pues eso. Muy de esos escritores de la época. Es la época de Moll Flanders, sí, de esa época. Sí, claro, claro. Luego cada capítulo, o sea, cierra en negro, cada capítulo suele abrir con un plano general absolutamente apabullante de belleza. El luminoso, ¿verdad? Un plano general, todos los capítulos empiezan con un plano general en que ves el ambiente de los feriantes, la ciudad, la calle, y luego ya te metes en situación, pero todos los capítulos empiezan con un plano general que es un grabado, que es un cuadro. Sí, 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 son como grabados. Yo decía que me había chocado alguna cosa que no entendía y ahora pienso, después de haberla vuelto a ver, que quizás sea el doblaje, porque habla de clínica privada. Bueno, sí, claro. Entonces, en esa época, yo veo yo muy fácil que hubiera clínicas privadas. Y luego, algunos detalles, el forense, cuando habla de las autopsias, hace una serie de precisiones y lleva un libro. Yo preguntaba a un amigo forense médico, yo creo que en esa época no se hacían autopsias, con esa precisión. Bueno, algunas cosas, pero estoy pensando que puede ser el doblaje, la manera de interpretar la... Sí, puede ser. No, a mí el doblaje en algún momento sí que me ha distanciado. Un poquito, sí. Porque sobre todo es tan difícil de hablar a los niños. Alguna voz es muy plama en los niños. Y el doblaje de la fuerza bruta esta del francés tampoco es un doblaje muy acertado. Además, él debe hablar francés. Sí. Y habla con un acento... Con un mar... Porque él es francés. Y aquí le han hecho un acento francés un poquito convencional. Pues ahora, cuando la he vuelto a ver, he visto que no me chocaba tanto por eso. Porque he pensado que era... No, la clínica privada. La clínica privada, hablan de la clínica privada. Pero ahora, yo no sé... Una casa de salud, claro. De que sí, es una que no es pública, vamos. Es un barrio donde se cobra dinero por tener al... Esto es una clínica privada. Pero eso de que el forense este, o el consejo forense... Hombre, yo no sé hasta qué punto, a lo mejor, una vez que compras el cadáver, claro, se lo compras a la señora esta, para hacer algún estudio con estudiantes de medicina, o lo que sea, pues a lo mejor sí que se tomaba nota del... El varón, tanta edad, tal, no sé qué. Porque al fin y al cabo eso sería el objeto de los alumnos. Esto se supone que era para unas alumnos. Esto es más o menos un placer de anatomía, de ese sentido, ¿no? Porque yo creo que la película también, de una forma muy sutil y muy elegante, hace una crítica feroz del estamento de la medicina en la Inglaterra del siglo XVIII. Defiende al curandero, que en realidad es un sabio, y que además da esos brebajes con los que se veía entre la comida y... Es como un chamán. Es un chamán. Claro, claro. Y además es muy bondadoso, muy inteligente, muy sabio. Y todas las mañanas le dicen, ¿queréis el Ixil? Sí. Y hay gente que lo toma el Ixil. Y no debía de estar bueno. No, está hecha de hierbas. Y gente que no. Hay gente que no lo eches al suelo, que no... A los perros, no. Que vas a matar al perro. Lo del Ixil, si os dais cuenta, aparte de otras cosas... Es un Ixil mágico que les va cambiando el humor, y al final él lo va tomando el Frankenstein, el gran pillón. Y los va haciendo buenos. Es como el Ixil, yo creo que es un pretexto con el rollo ese de que el niño va sirviendo el Ixil para ser los preciosos costumbristas. Es un pretexto para ir describiendo los moelliantes, los trajes de los feriantes, porque con el Ixil siempre le sigue la cámara y vamos descubriendo la actividad cotidiana de esta gente. Y más cosas, porque en esas escenas que tú dices es cuando te das cuenta del tiempo que ha transcurrido, porque hay un momento que él conoce o llama a toda la gente que va allí en aquella caravana, les llama por su nombre, ves que le tienen un cierto cariño, tanto a él como a Abel, a sacudir. Tanto como de regalarle los pendientes estos que le regalan. Exactamente, la otra señora le hace un traje, pero esto además, sin descuidar el hecho de que esta gente, pues en el fondo son unos charlatanes, porque el truco del niño que roba el Ixil y que se transforma luego en un bebé, eso es, aparte de tener un considerable sentido del humor, es fascinante. Hay que ser como eran esta gente, los crédulos totales. Pero vendían como una especie de viagra también. Claro, claro, por supuesto. Que compraban todos, que compraban todos, y ese problema es eterno. Si lo veía un anciano, se convertía en un joven, si lo ve un adolescente, se convierte en un bebé. Lo que viene está hecho a partir de cuando él toma el puesto del primer chico, ya no hace falta más que decir, no, es mentira, ya está, no cuenta nada más, está la elipsis. Los actores, es impresionante porque, con todo los respetos para los actores, es que no parecen actores. No, 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 parecen personajes. Siempre se les ve así como de una manera muy espontánea. Es un juego interpretativo de primera categoría, pero en el que no se nota el artificio ni la ficción. Cuando Black Jack tira la piedra enorme para que se tenga que parar el día de hoy y se bajan aquellos, los médicos, eso es normal. ¿Cómo son los niños? Tanto el malvado como el niño protagonista y la niña son unos niños que son prodigiosos porque actores no pueden ser, porque con 11 años no se puede ser actor. A Ken Lois le gusta siempre descubrir nuevos actores y siempre trabaja con actores muy desconocidos. Pero yo creo que proceden del teatro. Sí, sí, yo también, no, no, vamos. Pero los niños que vienen del teatro, televisión, los niños. ¿Qué edad calculáis que tienen los chicos? La niña dice que tiene 12 años. Algunos traen entre 10 y 12 años los tres. Sí, 12 años. Quizá el crío será algo mayor, quizá, no sé, hay algo... Pero vamos, yo creo que no hay nada de los tres. El niño parece un padre, es maravilloso. Hay una descripción preciosa de la niña en la carta que le escriba a su tío, ¿no? Cuando empieza a verla casi como una mujer. Y ya empieza a tener las formas de mamá. Eso está, está cruzando la adolescencia en la chica y además ella lo dice. Sí, sí. Tiene un pecho muy bonito. Me ha dicho que una niña, cuando yo natal, que tengo... Bueno, porque son lógicos, son poesos niños de mi misma edad, pero la niña fisiológicamente es más adelantada. Pero la niña se ha enamorado de él y le dice, vamos a casarnos, todo. Y él dice, no, cuando yo tenga un empleo, un trabajo... Y eso también le dice, cuando compre un piso. Eso también choca. Es un piso, cuando tengamos casa, una vivienda. Cuando compre, un piso. Ya, pero eso lo dice aquí. Es el doblaje. Es el doblaje, por eso. 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 Es un piso moratelado. Es el hombre, pero claro... Un adosado. Cuando tengamos una... Un piso de estos de ahora, de 30 metros. Probablemente lo que dice es cuando tengamos un lugar donde vivir, una casa, una vivienda. Cuando tenga un oficio. El niño es la razón, cosa que es lo que le falta al francés. El francés es la fuerza bruta y el niño es la sabiduría natural. La sabiduría buena y el otro es la sabiduría mala. Él viene, es precioso cuando viene al final y dice, no vengo a pedirte perdón. Sí, trabajo en esta parte. Pero es que ya, yo creo que hay recuperado en cierto modo la razón, porque la escena final es una escena verdaderamente... Que motiva, ¿eh? Que motiva, pero de un ser que ya no es ese góstulo. No, 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 eso está claro. Que es un personaje... Yo por eso creo que la película también habla de la terapia mental que supone el amor y la amistad. Porque en el fondo los dos personajes un poco locos se curan al final y se curan a través del amor y de la amistad. No hay otro motivo. Porque no cabe duda que el francés... Del entorno social. Yo creo que es el muy de Ken Loach. Pero que el francés al final... Dice buena suerte, dice al final, y desea lo mejor. Se hace muy amigo del niño. Es decir, a mí es que esta historia... A mí es que le ha impresionado el comportamiento del niño. Incluso con él. Porque a él también... Fíjate cuando quiere portarse mal, el chico coge la pistola. Ah, sí. Y la planta, claro. No se fíen de él. No se fíen de él. Aunque luego es muy gracioso otra vez el humor del... El tío se da cuenta que aquello puede ser una fuente importante de recursos económicos. Y es cuando planta la piedra, que tú decías, en mitad del arroyo. Y se puede esperar al parque... Sí, pero lo hace tan burdamente que le quita el trabajo el otro niño, ¿no? Que es el que extorsiona, el que se hace rico... Porque ese es el malvado de verdad. Ese es el que no cambia en ningún momento, vamos. No, el que es impresionante es el actor buhonero, ese es impresionante. Con y sin peluca, ese está genial en todos los planos. Es un actor portentoso. Es que se no parece... Vamos, es que se parece que no es el buhonero. Yo cuidaré de él. Es como habla, con la familia, con todos, el chico se va a quedar. Y además con una ambigüedad, al principio no sabes si es un malvado o no. Pero él se queda, no te preocupes, yo los alimentos... Es fantástico, ¿cómo le explica al niño? Féjate, este trabajo, pero Ángel, el trabajo no sé si es un hombre, puedes ver, más por el mundo. Sí, pues que hay un... Claro, es que hay un momento que tú tienes, de alguna manera, la idea vikensiana de... Es que son los malvados, que le van a tratar a mí, claro. ¿Esto va a ir por ahí? No va por ahí, claro. O sea, es curioso porque aquí a Cabo Lodge yo creo que en general es un cineasta urbano. Tiene algo de verbo. Y aquí no es... Los buhoneros, esos tienen algo de verbo. Los enanos. Bueno, esos feriantes, los feriantes. Ok, bien.